Muy buenas chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis de nuevo, Jojo Fernández con otro vídeo Linuxero Hoy voy a hablar de una cosa bastante interesante que va a suceder mañana sábado mañana sábado 12 de diciembre Como veis, estoy grabando esto el día 11 de diciembre, son las 16 y 38 minutos de la tarde Y bueno, antes de nada quería hacer un pequeño apunte Como veis, estoy manjaro Estoy en el Limbo One, en este pequeñito que ya lo he enseñado muchas veces Bueno, he estado probando estos días Debian, Ubuntu, Linux Mint, en este pequeñito ya lo había tenido antes y en estos días también he estado probando manjaro y haciendo comparaciones Y he visto, he notado que en las distros.dev en este mini PC hay que recordar que es un mini PC no se puede comparar a un portátil tocho o a un PC de escritorio Pues bueno, en este mini PC manjaro va mejor, va más tranquilo que las distros.dev Debian, Ubuntu, Linux Mint y más derivadas aceleran más el ventilador del disipador es decir, el procesador trabaja más y está mucho más rato el ventilador en marcha Este pequeño mini PC tiene la ventilación la refrigeración activa si hace falta se enciende si no hace falta no se enciende En manjaro he notado que va como veis aquí tengo manjaro 20.2 Nivea con Genome kernel 5911 En manjaro he notado que va más tranquilo Apenas enciende el ventilador el disipador del procesador Simplemente cuando tú le das una tarea ya fuerte que lo requiera si enciende el ventilador pero no tanto ni mucho menos como si pasa en Debian Ubuntu Mint distros.dev Lo comento por si alguien está interesado en este pequeñito que ahora mismo está agotado Pero bueno, por si le interesa saber que que bueno esta información no es que manjaro por la forma que sea por la forma de compilar el kernel o por lo que quieras manjaro se comporta más tranquila en este mini PC que las distros.dev Está más tranquilo y va más fluido por así decirlo en el sentido de que de que no enciende prácticamente el disipador del ventilador a menos que le exijas una tarea fuerte que lo requiera Bueno, dicho esto quería comentarles comentaros una cosita sobre el evento el evento mañana un evento muy importante dentro del software libre dentro de Genialinux 24H 24L y bueno ya sabéis que en estos tiempos de pandemia que vivimos este tipo de muchos eventos físicos han sido cancelados otros se han adaptado al tema online y todavía nos queda yo pienso que nos queda pandemia para rato así que pues todo este tipo de cosas se han ido adaptando y se han ido haciendo online que hombre hacer un evento de forma física está muy bien a no ser que seas a no ser a no ser que seas como yo que no me gustan los humanos pero si eres una persona normal y corriente no como yo normal y corriente hija y temerose a Dios pues bueno te gusta compartir con otra gente en persona tu café y tu cervecita en la mano en el abrazo para acá para allá pero como los tiempos no lo permiten tiempos de pandemia pues se hace online prácticamente la totalidad de los eventos que estamos viendo se están haciendo online también tiene su ventaja porque sí puedes estar con mucha gente del mundo entero al mismo tiempo tanto de este continente como de otro continente etcétera 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 que también bueno lo que se pierde por un lado contacto directo con otra persona pues se puede estar en contacto con mucha gente del mundo entero al mismo tiempo de manera virtual y gente que conoce o gente que conoce nueva o ya conocías hace tiempo así que bueno quería hablarles de este evento que se va a celebrar mañana 24 horas ojo 24 horas de eventos consecutivas mañana día 12 de diciembre ahora luego os enseñaré una parrilla tengo preparada una parrilla de mañana día 12 de diciembre durante todo el día durante 24 horas un evento sobre Genio Linux y software libre aquí tenéis 24H 24L es un evento en línea de 24 horas de duración consta de 24 horas en formato de Posca lo bueno de Posca aunque va a estar en directo luego sí una vez que esto termine y ya se prepare todo se va a subir luego en diferido grabado en formato Posca para aquella gente que no haya podido estar en directo pueda escucharlo vía podcast lo bueno de Posca tú puedes escucharlo perdón mira que llevo bebiendo agua antes de grabar un buen rato pero a la hora de grabar siempre nos pasan estas cosas al menos a mí no sé cómo me las baño así que bueno perdonadme que somos humanos todos decía que lo bueno de Posca es que luego cuando termine esto se va a subir habrá un feed de RSS y para que tú si no has podido estar en directo y te interesa escuchar estas charlas estas ponencias etcétera puedas escucharlo en tu reproductor ya sea del teléfono móvil ya sea de escritorio cuando quieras a la hora que quieras y como quieras así que por eso no os preocupéis si no podéis estar en directo aunque lo ideal es que estemos todos en directo apoyando esto escuchando todas las cosas interesantes que nos van a contar esta gente bueno 24H un evento en línea 24 horas de duración costa de 24 adios con formato podcast acerca de GenioLinux y las experiencias profesionales y personales de varios participantes y moderadores contadas en 6 categorías redes empresas desarrollo hardware multimedia y GenioLinux yo aquí también echaría en falta yo que sé una categoría hogareña por así decirlo doméstica para contar una transparencia sobre el uso de GenioLinux en el ámbito del hogar para simplemente entretenimiento aunque podría bien entrarse entretenimiento multimedia pero bueno comentar también que yo tuve la oportunidad de participar al principio me apunté pero por circunstancias de la vida me salí pero eso eso no quita que no esté aquí apoyando a esta gente dándole fiba ya lo he hecho por mis redes sociales ahora estoy haciendo aquí este vídeo y bueno yo estaré con ellos en las horas que me sea posible apoyando viendo todo este maravilloso evento bueno la finalidad la finalidad es informar y promover de manera sincera y amena sobre el uso y desempeño de este sistema operativo libre en los ámbitos antes mencionados los públicos objetivos son usuarios que quieren que quienes empiezan con GenioLinux y aquellos interesados en probarlo 24H24L se emitirá desde el sábado día 12 hasta el domingo día 13 de diciembre es decir mañana 24 horas a partir de las 16 horas de España ok aquí lo tenemos todo patrocinadores todo 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 completo tenéis esta web la dejaré abajo en la cajita de descripción tenéis aquí las categorías podéis ir pinchando cada una de las categorías para para salvar no sé por ejemplo vamos a entrar aquí en hardware por ejemplo tenéis toda la información en la página vuelvo a decir la dejaré abajo en la cajita de descripción emisión la información toda la información de la emisión por si queréis saber cómo conectaros a la emisión tenéis la dirección para pegarla en VLC etcétera 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 tenéis también los sorteos estos días he visto yo en Twitter que estaban ligados con los sorteos sorteos que de productos de cositas que aportan los patrocinadores que ahora lo veremos participantes tenemos todo el plantel de participantes luego lo vamos a ver más detallado en una parrilla que tengo yo por ahí en una imagen que me han pasado la propia organización y bueno tenemos aquí colaboradores ok conocidos como Victor HFK Patohab desde Linus Kde España Moilinus o yo que sé Linus el podcast pues tenemos también Atareado Mosquetero Web Autor al micrófono System Insight etcétera así que hay gente conocida por aquí apoyando el evento patrocinadores tenemos a Thinkit curso de desarrollo Slimbook y NeoDigit y Bang PC ok dos de las grandes marcas de hardware libre ya no solo de España sino que venden a nivel mundial como Slimbook como Bang y otra empresa de servicios muy conocida como NeoDigit pues están apoyando el evento y eso también se agradece y bueno tenéis aquí una pestaña de contacto por si queréis y estáis interesados tenéis todo aquí el correo el Twitter el canal Telegram más todo etcétera y preguntas frecuentes y toda la información es decir que la página web está bien hecha toda la información bien categorizada puesta para que se entienda perfectamente aquí por ejemplo tenemos el Twitter que yo ya lo he abierto en otra pestaña tenemos el Mástodo abierto en otra pestaña el canal de YouTube donde podemos encontrar audios que han ido enviando los colaboradores los simpatizantes pues para ir promocionando estos días anteriores el evento pues han ido enviando por aquí sus audios y bueno pues que más vamos a ver ya vamos a ver ya la parrilla yo desde aquí animo si estás interesado Genialinux o El Libre en cualquiera de estos ámbitos categorías que hemos visto y si no también si no eres usuario activo o si simplemente como dije antes si estás interesado o simplemente si quieres aprender más de este mundillo yo te animo siempre a que sigas el evento porque va a ser algo importante hay que hay que hay que también decir que son muchas personas las implicadas el esfuerzo de mucha gente gente que pone su ilusión toda su ilusión en esto y gente que se quita horas de otras cosas para estar aquí es decir que que esto no es algo que digamos vamos a no no esto se lleva planeando desde antes de este verano desde antes de este verano es decir que que hay que un esfuerzo un esfuerzo machacón de pim pam hacer unos horarios buscar gente colaboradores simpatizantes cuadrarlo todo son gente de varios países y hacer la web las cuentas redes sociales en buscar patrocinadores que todo esto lleva un trabajo bastante grande no es como no va no 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 a ver si me entendéis que entonces por eso simplemente ya merece la pena estar aquí y más las categorías los temas que se van a tratar genio linux sobre libre comunidad comunidades una cosa maravillosa que no nos podemos perder así que yo os invito a estar presente si podéis en el directo a cualquier horario que podáis son 24 horas y si no podéis en el directo luego pues escuchando de forma pregrabada pues cuando los audios se hagan en podcast se suban a internet se den el enlace RCS y todos los temas para escucharlo desde nuestro reproductor el teléfono móvil o desde nuestro reproductor el escritorio así que venga vamos a ver aquí la parrilla que me han enviado desde la propia administración vamos a agrandar aquí un poquito hasta que veamos más o menos que no se distorsione mucho porque que se vea bien pero que sí se distorsione tenían que haber hecho una más a más de esto ¿cómo se llame? a más calidad pero bueno yo creo que aquí ya se ve bien ¿no? vamos a agrandar un poquito más por aquí permitidme ok venga aquí está venga aquí se ve bien tenemos la parrilla completa de 24H 24L sábado 12 y domingo 13 24 horas tenemos en primer lugar programación tenemos los es decir el tema si va a ser audio participantes moderadores y los horarios como veis aquí empieza a las 4 de la tarde y al final pues termina el domingo a las 4 de la tarde 5 de la tarde ya para despedirse pues bueno vamos a ir leyendo audios intro el intro tenemos de 4 a 5 de la tarde del sábado día 12 siempre este es horario por aquí venía a ver horario de España CMT más 1 ya sabéis horario de España CMT más 1 en la página web está la información horario tal y cual de otros países bueno de 4 a 5 de la tarde intro sorteo programación en cell con Mauro Chohirín moderador José Jiménez de 5 de la tarde a 6 de la tarde programar en Geniolinos con José Daicapis el moderador David Vaquero de 5 a 6 de la tarde de 6 de la tarde a 7 de la tarde del sábado 12 tenemos despliegue de aplicaciones con Ignasi y Edu moderador José Jiménez que es el que hace el evento el que digamos el cabecilla del evento creo que es paisano mío en Andalú y tenemos de 7 de la tarde a 8 de la tarde del sábado VPS con Raúl moderador David Vaquero pasamos a la categoría hardware el sábado de 20 a 21 es decir de 8 a 9 de la noche Linus y hardware antiguo con Carlos Escalada y Santi Rey moderador Dios Cor luego tenemos de 21 a 22 de 9 a 10 de la noche placas RMSBC con Ángel y Lorenzo supongo que sea Lorenzo Carbonell moderador José Jiménez luego de 22 a 23 tenemos Linus y Ruter con Carlos moderador José Jiménez y luego tenemos de 23 a 12 de la noche es decir de 11 a 12 de la noche del sábado Domótica Diego Muñoz y Germán Martín moderador Rubén Gómez ya estamos en las 12 de la noche del sábado día 12 ya a partir de aquí sería madrugada sábado noche y domingo y domingo madrugada bueno vamos a ver categoría multimedia ok eso era antes hardware ok programación y luego hemos pasado a hardware categoría hardware y ahora vamos a categoría multimedia de 12 de la noche a 1 de la madrugada ya de la madrugada del domingo día 13 grabar un podcast con Richie hombre mi amigo Richie de México ya la conocéis de mi canal con Richie y Javier Teruelo moderador Jorge Lama de 1 de la madrugada a 2 de la madrugada de la madrugada del sábado domingo 12-13 producción musical con José GDF Carlos Arturo y Miguel Ángel moderador Jorge Lama para la gente de España hasta ahora son ya de madrugada en otros países de otro lado del charco pues tendrán ya estarán allí media tarde un poco por la tarde pero también hay que contar el sacrificio de la gente de España que va a emitir de madrugada ojo cuidado bueno de 2 de la de 2 de la madrugada atrás de la madrugada del sábado domingo edición en vídeo con Juan Febles y Dios Cor moderador José Pico de 2 a 3 de la madrugada Juan Febles estará despierto todavía bueno ya es una hora menos en Canarias pero bueno de 3 a 4 de la madrugada diseño gráfico con Dios Cor de 3 a 4 de la madrugada que Dios Cor a esa hora también hablando de diseño gráfico y también hay que tener un poquillo de fuerza de voluntad para hacerlo yo de 3 a 4 de la madrugada no puedo estar hablando de yo yo porque tengo que trabajar y entonces tengo que dormir pero bueno hay gente que no trabaja el domingo yo sí el campo sí luego pasamos a la categoría redes ok seguimos en la madrugada del ya sería del domingo prácticamente pues a las 4 de la madrugada en redes hosting al Daemon al Demon y Jorge el moderador Eduardo Collado de 4 a 5 de la mañana madre mía Eduardo 4 a 5 ya está levantado muchacho monitorización de redes Eduardo Taboada y Sanquejo moderador José Jiménez sería de 5 a 6 de la madrugada del domingo día 13 seguridad Oscar y José moderador Sanquejo de 6 a 7 de la mañana bueno ya 6 a 7 de la mañana ya la gente se está levantando aquí en España y la otra gente al lado del charco pues evidentemente tendrá otro tipo de horario más por la tarde pasamos a la categoría empresas y ya sería de 7 a 8 de la mañana empezaríamos por aquí licencias libres y empresas con Bárbara Laura Castro María Cerviño moderador Jorge Lama de 7 a 8 de la mañana luego de 8 a 9 de la mañana del domingo día 13 tenemos servicios software libre con Carlos Rodríguez José Miguel Parella y Javier Castaño moderador Jorge Lama luego tenemos de 9 a 10 ordenadores con Linus Alejandro y el moderador sería David Marzal de 9 a 10 de la mañana tenemos migraciones con David Marzal y van terceros moderador José Jiménez y sería de 10 a 11 de la mañana de 10 a 11 de la mañana del domingo día 13 aquí estas dos líneas están muy pegadas ordenadores con líneas migraciones no sé si es lo mismo no porque pone aquí 9 y 10 y 10 y 11 pero bueno están muy pegadas ya me entendéis luego de 11 a 12 de la mañana el domingo día 13 administraciones públicas Baltasar Salvador Salvador Aznar Tafol Nebot y Julián Moyano moderador David Marzal de 11 a 12 de la mañana del día 13 seguimos el día 13 de 13 a 14 es decir de 1 a 2 de la tarde en la categoría Geneo Linus filosofía de Sobel Libre con Fernando de la Chica y David Montalva moderador Juan Febles luego de 4 Juan Febles el amigo de Pascal ya lo conocéis luego de 2 a 3 de la tarde escritorio de Linus con Alejandro Diego Muñoz Alex Paul y Juanjo Salvador moderador Rubén Gómez eso sería de 2 a 3 de la tarde luego tenemos de 3 a 4 de la tarde el domingo día 13 distribuciones de Linus con Oscar Torres y David Román moderador Juan Febles y luego tendríamos de 4 de la tarde a 5 de la tarde el domingo día 13 software libre vamos a ver software libre y propietario integrantes Ubuntu y otras yerbas el moderador sería Rubén Gómez de 6 perdón de 4 a 5 de la tarde ok si estoy leyendo bien por aquí de 16 a 17 de 4 a 5 de la tarde del domingo día 13 que ya sería para cerrar y cerrando ya el tema de las 24 horas 24H 24L ok 24 horas en línea 24 horas en línea con gente muy capaz en estos mundos gente ya conocida gente que lleva años en el mundillo pues bueno hablando en programación hardware multimedia redes empresas gente que sabe de lo que habla y desde y yo aquí de verdad os animo a que estéis a que estéis si podéis en la medida de que vuestra vida os lo permita apoyando a este evento a este evento que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo por esta pandemia ha salido adelante como dije antes son gente que está poniendo toda su ilusión que está quitando horas de otro sitio para poder estar aquí habéis visto gente gente de aquí de España que va a salir de madrugada a horas introspectivas así que eso también hay que apoyarlo eso también tiene su reconocimiento su mérito y bueno y que más queréis un evento de Geniolino su agua libre la comodidad de de Geniolino y su agua libre siempre digamos que se ha caracterizado por apoyar a este tipo de de cosas y bueno en estos tiempos que vivimos pues hay que adaptarse él se está haciendo prácticamente todo en línea esto lleva mucho trabajo como dije antes muchos meses muchos meses de esfuerzo de contactar con gente de conseguir a gente conseguir patrocinadores cuadrar horarios hacer web todo lo que dije antes pam 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 es decir que no es nada que que se haya hecho a la ligera hay mucha ilusión aquí puesta por una buena causa porque el software libre Geniolino lo merece y así que desde aquí os animo a que estéis presentes si no podéis en el directo o si podéis un rato en el directo en lo horario que queráis luego ya cuando se emita en formato podcast no sé ya si se va a subir en a youtube o más plataformas como open tube como cualquier otra como archive.org etcétera 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 ya lo irá informando supongo yo en el mismo directo y nada desde aquí mi apoyo también a esta gente a estos compañeros mi apoyo y desearles toda la fortuna del mundo que todo salga perfectísimamente que disfruten porque van a disfrutar porque lo viven porque lo sienten porque lo sienten porque así lo así lo así lo hacen y yo estaré también ahí como espectador también y dándole fibas en la medida de mis redes sociales pues dándole fibas para para ver si puedo arrimarles un poquito más de audiencia y bueno y dándole ánimos desde este lado de mi de mi monitor muchas gracias por estar en este en este vídeo recordar mañana 12 de diciembre mañana 12 de diciembre 24 horas 24 L 24 horas en línea hablando de Geniolino de Saguel Libre con mucha gente muy buena gente gente bonita que lo va a dar todo para llevar este sistema a todos los rincones del mundo venga chao vamos a ver vamos a cortar aquí venga nos vemos vamos a cortar vamos a cortar